La paciencia es la llave que abre muchas bendiciones de Dios a tu vida. Ten fe y no desesperes, que pronto llegará a tu vida grandes sorpresas. Vamos, no te quedes en el intento. El poder de Dios es capaz de apartar cualquier oscuridad que quiera acercarse a ti para hacerte caer. Confía, Él no te abandonará. Reza ahora. No permita, Señor, que me deje vencer por el mal y las dificultades de la vida. Antes bien, dame tu fuerza para que pueda vencer y superar todo lo malo a fuerza del bien. Clama la protección del Altísimo y todo lo lograrás, porque aquel que todo lo puede, siempre sale en tu defensa. Dios te sostiene y te rescata las fuerzas, esas fuerzas escondidas en tu corazón. Dios es quien te cuida. Él es quien te protege. Él es quien tiene la última palabra en cada situación que parece complicada e imposible de solución para ti. Solo confía. Amén. 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 Amén.